Bueno Tamarita ¿Cargando cosas? Si, estoy haciendo la maleta ya para irnos mañana Que como siempre lo dejo todo a último momento Y bueno, es que teníamos que Lavar a la luz ciertas cosas y tal Así que estamos metiendo Las camisas de Joni, que bueno, como nos han dicho allí Que hay plancha, pues en el caso de que Luego estén un poquito arrugadas, que siempre se suelen Arrogar un poco de la maleta Pues lo hacemos allí Y nada, mirad como tengo todo Es un desastre ¿Cuántas maletas vamos a llevar? Dos, en un principio quiero dos En un principio, bueno, quería sólo llevar esta Con la ropa de la niña, con nuestra ropa Hola Marti Esto también es imposible Porque como vamos ocho días es que es imposible Así que vamos a llevar esta para nosotros Que bueno, básicamente va toda ocupada por Jonathan Pikachu Pikachu ¿Verdad? Maleta Con las cosas de la niña Que como son chiquititas Tampoco ocuparán mucho espacio La verdad Supones Luego también vamos a comprar allí pañales Claro, es una cosa que Un poco muy cargado Cuando fuimos a... Mira, estoy yo conmigo Espera, bebé Cuando fuimos a Tenerife Fuimos ya con pañales Y con cosas menos con toallitas Que eso se nos olvidó Y ocupamos prácticamente la maleta entera de pañales Entonces esta vez no nos pasa O sea, vamos a... Vamos a llevar sólo los pañales que consideremos para el viaje Como cuatro a lo mejor o cinco Porque el viaje es cortito Y por si acaso hay fuguilla Y... Y ya está Y allí compramos ¿Verdad Marti? Sí Y claro La que más ropa para llevar en realidad Es... Es mía Porque como mía se le salgan las cosas Pero seguro que hay la bandería Si no en todo caso Ah Con topletillas Pues ya he acabado de hacer la maleta Tanto de las niñas como la nuestra Sí que es verdad que todavía nos queda alguna cosilla por meter Tipo cosas de higiene, champú, gel Aunque dice Jonathan que no lo compremos Porque seguramente en el... O sea, que no lo llevemos Porque seguramente en el hotel nos pongan O si no compramos en algún supermercado de por allí cerca Para no abultar demasiado la maleta y llevarnos demasiado Y bueno, también las cosas de higiene de las niñas Porque las vamos a bañar esta noche Así que no las he metido Eso sí, las de las niñas sí que me las llevo sí o sí Nada, esta es la maleta de mía y Martina Y esa es la de Jonathan y mía Y estos son... ¿Mía tiene la maleta? Cosas por guardar No, no Ni caso, de verdad Mejor ni caso Martina, si papá te ayuda a recoger Y tú deshaces lo que recoge papá No va a acabar nunca el hombre ¿Qué? Oye Oh Johnny ¿Qué no es queso? Estoy harto de decirte que no es queso ¿El qué? Esto ¿Qué es esto? Queso Que no es queso Es un... Digamos que es un helado No Ni eso, parece un frambuesa Sí O moras Cuchublequillas nos ha llegado Un paquetito de Afecto Baby Shop Y mirad que packaging más bonito Lo que no sé si voy a poder abrirlo A ver Ya lo he podido abrir Te viene con una notita Que luego leeré Muchísimas gracias Y este pedazo de body tan bonito Pone Papi, mami me utiliza para decirte Te quiero Mía, para el día de los enamorados Es súper chulo, ¿verdad? Es muy muy cuqui Hubiera sido muy chulo que el día de los enamorados le hubieras puesto ese body Sin yo saberlo O tú Que también hace tazas personalizadas Camisetas Pues esto Bodys Así que echarle un vistacillo a su web Bueno, cuchufletillas, nos vamos a poner a recoger las cosas que hay por el medio Y nos vamos a ir a la calle a dar una vueltecita Que hoy parece que hace mejor día que estos días anteriores Que hace un día pésimo Llovía, hacía viento Y era casi imposible salir a la calle Así que vamos a aprovechar Y vamos a comprar unas cositas en el súper que necesitamos Bueno, hemos tardado nosotros un poquito mal Nos hemos quedado retrasado porque Martín aquí les ha visto el coche Y tenemos tres problemas Uno, es que no es la batería que tiene el coche Así que no sé hasta dónde nos durará Dos, es que Martín no se lo va a aguantar todo el rato en el coche Por eso, pues bueno, nos vamos al parque y se va a bajar Y va a estar luego un rato metida, un rato salida Y tres, es que no sé decir la que no Así que me llevo el coche Y además nos llevamos el bebé también, ¿vale? Quizás como el bebé Y ahora sacarnos un problema A ver, venga, vamos a ello Así de pie hay que llevarlo Hasta la salida Y a mamá está aquí ¿Dónde está mamá? Cerramos la puerta Cinturón de seguridad A lo mejor con el pluma no te llega Hola, osita Y aquí va Mía Aunque no se la ve Porque tiene el móvil este Y mirad qué bonito es Mirad, el conejito Una pelotita sonajero Y este corazón Que es espejo Y no la vemos No la vemos con ello Y ya le he preparado el grupo cero Porque como mañana ya nos vamos Pues para Como nos vienen a recoger en coche y eso Y ocupa menos para ir en ave Pues vamos a llegar al grupo cero Porque lo que es el capazo Ocupa muchísimo Y a este ritmo llegamos Porque Martín a mirar ¿Vas mirando para atrás? Sí, sí Pero vas mirando para atrás Y no te enteras Sí Fija que vas a atropellar Gira Martín Gira Gira el volante Gira el volante Para allá Pisa Gira el volante Se ha ido Johnny A dejar el coche en casa Y ya tenemos el drama hecho ¿Verdad? Pero que ahora viene Mira, nosotras Vamos a ir al parque Mientras que papá Sube a dejar el coche Y ahora viene, ¿vale? ¿Vale? Escúchame ¿Vale? Mañana te vas a la playa ¿Eh? Te vas de vacaciones Van a ser las primeras vacaciones De mía Mía Que vas a ver El mar Con menos de dos meses De vida Vaya Vaya, ¿eh? Martina lo vio Cuando tenía Ocho mesecitos ¿Verdad? Que fuimos de vacaciones Por primera vez Más fufurrañada Mi niña Porque no está su papi Pero ahora viene Jope, cuchufletillas Lo siento muchísimo Por el vlog de hoy La verdad es que está siendo Un día súper normal Normal y corriente Vaya Porque es que Hoy no hemos hecho Nada en especial Por la mañana Hemos limpiado la casa Para dejarla lista Para antes de irnos Por lo menos Pues dejar la casa Medio decente Como se suele decir Luego He hecho la maleta Que es que Parece que no Pero hacer la maleta De los cuatro Puf, ¿eh? Se te va toda la mañana Tienes que estar calculando Tienes que ¿Me llevo esto? ¿No me llevo esto? No sé No sé He hecho lo de que llevo En mi maleta Porque realmente Es que yo No sé hacer maletas Como para enseñaros A vosotros A hacer maletas De verdad O sea Yo soy de las que siempre Hecha muchísimas cosas Por si acaso Y siempre peco de exceso La verdad Pero bueno Mejor Ir sobrada Porque mira También pensaba Que la maleta De la bolsa Del hospital Del parto Iba a llevar Demasiada cosa Y al final Lleve lo justo Y lo necesario Incluso Si hubiese echado Un pijama o dos Más para mí No hubiese pasado Absolutamente nada Porque al final Los acabé manchando Así que Cucú ¿A quién llamas? Aquí Así que la verdad Es que yo prefiero Pecar de exceso Y que luego No lo utilizo Pues no pasa nada Lo vuelvo a doblar Y lo vuelvo a meter En el cajón Pero luego Necesitas cualquier cosa O te has quedado corta De algo O te lo compras O a ver Como te apañas Reducir lo máximo posible La maleta Para no llevarnos Demasiadas cosas Porque Como vamos en ave Pues tampoco puedes llevar Demasiada cosa Porque tienes que ir Con el carro Plegar el carro Con el masicosi Que va mía Luego La maleta de las niñas Y luego nuestra maleta Vamos con tres bultos Prácticamente Y es un rollo Ahora hemos bajado A que nos dé el aire fresco A despejarnos Encima Hoy hace Muy buena tarde Porque últimamente Es que Hacía muchísimo aire Llovía Y era casi imposible Bajar Bajar a la calle Pero la verdad Es que hoy hace Un día espectacular Y bueno Cuchupletillas Que tal me veis Que tal me veis Que estoy con mi nueva cámara Con la cámara Que me regaló Jonathan ayer Estoy super contenta Y es que Noto una mejoría En la calidad de imagen Increíble Ya me lo diréis vosotros Pero yo creo Que se oye Y se ve Genial 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 Estoy super contenta La verdad La verdad es que he dicho Hoy grabo vlog Sea como sea Aunque hoy No hagamos nada en especial Pero voy a estrenar Mi cámara No y que aparte Muchas de vosotras Me decís que vuelva a hacer Vlogs de lunes a viernes Como antes Pero es que La verdad es que Como veis Mi vida es muy normal No hacemos cosas Del otro mundo Y me sabe mal Haceros un vlog Como aburrido Y digo Que me sabe mal Por mis cuchupletillas Porque claro Que van a ver hoy Se van a aburrir El bebé se ha dado Si Si Mi chica guapa Cuidado A ver si te vas a caer Madre mía Cuchupletillas La tarde se pone interesante Por momentos O sea Os estaba diciendo Que era un día Super normal Y corriente Que no estábamos Haciendo nada Del otro mundo Y de repente Nos hemos quedado En la calle Literalmente En la calle Porque yo No me he bajado llaves Y Jonathan Cuando ha ido a subir El coche de Martina Se ha dejado Las llaves dentro Así que Estamos los dos Sin llaves Así que Hemos tenido Que llamar Para que nos traigan Una copia de la llave Para poder entrar Y hasta media hora O así Pues no No vienen a traernosla Ay que rollo Cuchupletilla Nunca nos había pasado Nunca Nunca en la vida Que nada Cuchupletillas Jonathan está esperando A que le traigan Las llaves Para poder entrar En casa Y yo voy Mientras con Martina Al parque Aunque ya se está Haciendo de noche Porque con toda la tontería Pues ha hecho de noche Prácticamente Pero bueno Aunque sea Que se tire dos veces Por el tobogán Y juegue con algún nene Si hay algún nene En el parque Martina Venga cariño A la puerta Había una librería aquí Y me he pasado A ver si hacían fotocopias Para imprimir Los billetes Del ave para mañana Porque todavía no los tenía impresos Y me acababa de aportar O sea Imaginaros Donde tengo la cabeza Soy un verdadero desastre Y como no me dejaban pagar Con tarjeta Si no era un límite De seis euros Le he tenido que coger Un pinipón A Martina ¿A que sí? ¿Te gusta? Mi amor ¿Quieres jugar luego En casa con ellos? Si Bien Bueno Cuchofletillas Estén al Carrefour Como os comentaba antes He venido A comprar Lo justo y necesario Para cenar Y bueno Mirad También He comprado Estos Tres pijamas Este pack de pijamas Que a ver No son Lo más Molón del mundo No es lo más bonito Del mundo Pero por quince euros Tres está muy bien Y la verdad es que El tejido De aquí De Carrefour Me sale muy bueno Y me gusta bastante Así que Bueno Así que está muy bien De precio Venga Marti Que ella quiere llevar La cesta Y tardamos tres años En comprar ¿Verdad? Ya Ya Se está despertando ya Dentro de poco Le toca Pechito Así que A ver si no se me despierta Antes de llegar a casa Las llaves No Esta vez no Venga Ya tenemos las llaves Está esperando un ratito La verdad Pero a ver Bastante Ah mira Menos mal que tenemos Supini pon Menos mal que tenemos Una casera muy maja Que le hemos pedido Perdón Dos millones de veces Y no nos ha dicho nada La pobre Más maja la pobre Y nada Aquí hemos estado De jajas Le dejo el coche a la vecina De frente Y eso es que se ha presentado Una tarde tranquilita Si digo Joder que bien Nos íbamos a una vuelta En familia Al final yo Ahí esperando Ahí pero bueno Ya está ¿Verdad Martina? Has estado con mamá Toda la tarde ¿Habéis jugado? ¡Hala la luna! Siempre le mola ver la luna Por la noche Me encanta Siempre la voy buscando Y ver a sus tres Y dice Mira luna ¿Dónde está la luna? ¿Allí? ¿Es esa de ahí? Pues nada Con chocletilla Sentimos este desastre De blo Espero por lo menos Que os hagáis entretenido Aunque sea un poquitito Un poquitito Pero mirad Qué osita más bonita Y que me diréis Que esto no es un amor Si es que mira Mira qué bonita estás Y tú ya has sacado Pero primero vamos a quitarnos La chaqueta A carperucita Venga chicos A cambiarse Tú al baño Tú Al baño también Bueno chocletillas Antes de que se nos olvidase Nos mandaron los de Cusi Guagua Un método que tienen ellos Que es para aliviar Los dolores intestinales del bebé Los cólicos del lactante Y es un método muy chulo Que nosotros antes Nunca habíamos oído hablar Yo no Yo por lo menos Nunca vamos Y es Trata de tres cosas Sí ¿Vale? El primero es el pijama Que es un pijama orgánico Así que la verdad es que está genial Encima Como podéis ver Esto Es como si fuesen unas manoplas Lo que pasa es que a mí allá Pues no le vale Pero cuando son más más bebés Pues le vale como manoplas Sí Y son genial Que se abra por todos los lados Porque nosotros luego Para cambiarlos Nos gusta que sean así Es mucho más práctico Es mucho más práctico Luego te viene el guagua van Que dentro Te viene un saquito Que viene como Es aromático ¿Verdad? Sí Como ecalito o algo así Huele Huele así como... Sí, rollo melisa o cosas así Yo que sé Sí No sé exactamente lo que tiene Pero huele genial Bueno pues esto se calienta 30 segundos en el microondas ¿Vale? Se mete aquí dentro Se pone el velcro Y estos cochetes de aquí Que tiene unos cochetes No sé si se aprecian Se enganchan al pijama Entonces tú lo enganchas Y esto le queda Que le da toda la vuelta Y se la brocha Y se le queda en la tripita Justo colocado Sí Como en la imagen ¿Vale? Del muñequito que veis ahí Feliz Claro, se le queda aquí genial ¿Sabes? Y calentito así También se lo podéis poner Con otro tipo de pijama No hace falta que sea este siempre Sí, claro Pero al tener los corchitos Pues te viene muy bien Te viene genial Para que no se lo vaya moviendo De arriba a abajo Y porque te orienta Donde más o menos Se lo tienes que poner Claro Está quedando frito Ya Pues el guaguaban Lo que hace es que Con el calor Y la aromaterapia Pues lo que hace Es como mejorar O... No mejorar Sino aliviarle El dolor intestinal Que tiene el bebé O los cólicos Que suelen tener los lactantes Te ayuda a expulsar Esos masecillos Así que la verdad Es que eso También viene con la mantita ¿Vale? Es que esa mantita Yo debo de confesar Que no sé ponerla bien Sí Pero hay un método Que es el método Creo que se llama Como diamante Así que súper ¿Sabes? Sí Súper comprimidita En las instrucciones Te explica súper bien Cómo arrullarle ¿Vale? Que es así ¿Veis? Al muñequillo Que se queda todo guay Que se queda súper bien Pero yo soy incapaz No sé si es que Mía No le gusta Que esté tan arrullada Porque a lo mejor A Mía no le gusta Y lo que hace ella Es como desesperarse más Y salirse de ahí Porque lo hemos intentado Pero debemos de confesar Que Mía no es una niña Que tenga muchos cólicos Pero las veces que lo ha tenido Se lo hemos puesto Eso es lo que te iba a decir Las veces que hemos pensado Que lo tenía Se lo hemos puesto Nos ha funcionado genial O sea Recomendable A lo mejor Así que La verdad es que Las veces que nosotros Por lo menos lo hemos usado Nos ha ido bastante bien Y mira que Éramos bastante escépticos En esto Porque Claro decíamos Un saco tal Te lo pones en la tripa Y ya está Pero no La verdad es que Sí que la Ya funciona Y nada Bueno pues Este es el método Cusi guagua Sí Recomendableísimo Yo creo que Que sí Que Hemos tenido Sí que es verdad Que hemos tenido La suerte De que Mía no es una niña Que suele tener muchos cólicos Pero Si de verdad Tenéis un niño Un bebé Que tenga Muchos cólicos Que esté estreñidito Que tenga dolores intestinales Que tenga cólico de lactante Os recomiendo Mucho El probarlo Porque de verdad Es que merece la pena Os dejo El link En la cajita de información Y bueno Ya me he acompañado A estas niñas Mira Martina Todavía tiene el pelito mojado Y está cenando puré ¿Verdad Marti? Está Está rico el puré Y bueno Mía también Se ha bañado Se nota porque se ha quedado Súper relajada Y está Dormidita Y bueno Cari Yo creo que nos vamos a ir despidiendo Porque ¿Vamos a cenar guarrería nosotros? Sí Algo rápido Porque Vamos a aprovechar el no manchar El no manchar El que no tenemos nada En la nevera Porque como nos vamos Pues no queríamos que Nada se nos pusiese malo Y todo eso Bueno hay leche Bueno hay leche Pero Pues el cartón que está abierto Hay que tirar Sí porque si no Y nada Pues luego yo me tengo que duchar Yolanda también se tiene que duchar A final Tenemos que acabar de meter cosas en la Maleta En la maleta Que en realidad está todo metido Pero siempre pues los cargadores Que lo dejamos para última hora El ordenador Los productos de higiene de las niñas Y todo eso Pues lo dejamos para última hora Bueno Cochubletillas pues eso Que hoy ha sido un vlog Ha sido un poquito Cas Ha sido un poquito No ha sido un vlog demasiado animado Ni hemos hecho gran cosa Ha sido un día normal y corriente Pero bueno Ha sido culpa tuya Y nada Cochubletillas Esperamos que os hayáis divertido Por lo menos un ratito Que os haya entretenido Un beso muy 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 grande Y nos vemos el próximo día Mira hasta Esta se va a pedir Eres un beso Mua